Más allá de la situación económica complicada de la gente, en especial del más humilde, ¿no? Pero Famayán en estos momentos va por buen camino, un crecimiento sostenido, diríamos. Cuando hablamos de sustentabilidad, expresamos que todo lo que hacemos, lo hacemos. Para que hoy tenga el crecimiento que Famayán estaba esperando, pero por sobre toda la cosa, que tenga durabilidad, que se mantenga en el tiempo y las obras que estamos generando son obras, diríamos, de gran envergadura, diríamos. El tema de la cloaca, que de casa comienza la obra, es una obra esperada muchísimos años. El tema de sacar el pavimento y hacer nuevo en la zona céntrica, también es una obra que va a quedar por muchísimos años. Nuestra responsabilidad también es social. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando nosotros generamos el paseo de los emprendedores para que la gente que tenga habilidad, sepa hacer cosas, pueda exponer y pueda vender, y con eso también trabajar ellos y su familia. Cuando Famayán toma su movimiento turístico, también multiplica su economía local. Y eso nos ha permitido que Famayán sea una de las ciudades más queridas, más visitadas. Entonces Famayán se está convirtiendo en un epicentro, un centro para todas las actividades, por eso es que llama la atención, desde ahí se distribuye para Tafi del Valle, Terma, para Catamarca, para el norte. Por eso que Famayán tiene una posición muy bendecida, pero por sobre toda la cosa, nuestra gestión, que lo hago con mucha humildad, son brillantes, que tienen una visión de futuro y que estamos haciendo muchas obras. Los que tenemos responsabilidad de conducir, de liderar, de estar al frente, debemos estar unidos. Es necesario que todos tengamos la misma dirección, el mismo camino. El camino es la unidad. Y eso refleja, digamos, que hay una capacidad de entendimiento y de que todos estamos de acuerdo a los fines de poder estar en mejores condiciones y poder dar también un mensaje de unidad para abajo. Digamos, en esto tenemos que estar todos. Acá nadie sobra y hace falta todo. Desde el más encumbrado, que tiene responsabilidad institucional, al que tiene responsabilidad de ser funcionario puesto en algún cargo, pero por sobre toda la cosa también a los dirigentes, que también ellos tienen la responsabilidad de dirigir a la gente, que también multiplican, también tienen que tener un mensaje en el que desde arriba hacia el medio y hacia abajo, y de abajo hacia el medio y hacia arriba, digamos, en un baño de humildad, si se quiere, vayamos en ese camino, que es que el peruanismo unido va a estar en mejores condiciones de competir en una elección que está a la vuelta de la esquina. Yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo único que yo entiendo, la lógica y el sentido común, ¿qué me dice? Unidad. Sin unidad, digamos, se peligra. Nosotros tuvimos un apaso, hubo ganador contundente, pero después no vamos a dejar de reconocer que hubo compañeros que no se han sentido identificados con los resultados y que algunos compañeros nuestros también, no solo que no han trabajado, y esto me dirá usted, y Orellana sigue jodiendo con eso, no solo que no han trabajado, han votado por otro lado. Nosotros en el Frente para Todos, todo indica que ya está semiacordado, pero semiacordado significa que el acuerdo va a reflejarse el día que tengamos que presentar la lista de los candidatos. Hoy, lo que estamos en función de gobierno, tenemos que abocarnos a trabajar en función de gestión, de ser funcional, porque digamos, si Orellana quiere ser candidato de nuevo en Pamayá, o candidato a legislador, o a lo que quiera, es bueno soñar, y hay que soñar en grande, los sueños son gratis, pero hay que hacerlo andar. Yo tengo muchos sueños, pero aparte de los muchos sueños que tengo, tengo que presentarme con lo que fui capaz de construir. Si hay una cosa que no tenemos nosotros, por suerte, es que nunca nos hemos peleado por un cargo. Aparte, Enrique siempre dijo, José Orellana es el conductor, es el que lidera, pero yo también en eso debo un respeto, diríamos, con mucha altura, nivel, afecto, cariño y de hermano, porque en verdad ser mellizos y gemelos es una bendición, y donde Enrique entra no entra nadie. Así que yo primero voy a priorizar lo que Enrique calce en mejores condiciones para recién yo tomar una decisión.